Hola, bueno en este momento vemos como las autoridades se disponen a pasar del otro lado a varias familias que estaban quedadas de este lado. Ahí llevan un bote, hay varias personas con cascos, protectores, brigadistas que vienen en auxilio de estas personas que viven al otro lado y que pudieron ellos en sus camionetas poder pasarla con seguridad. Lo principal en este momento es preservar vidas y aunque ustedes no lo puedan creer, estas son las aguas del río Yuna atravesando la autopista que comunica Nagua con Samaná para ir a Santo Domingo. Esto es lo que está ocurriendo en este momento, nos encontramos a esta hora de la noche, desde tempranas horas del día, de la tarde han estado las autoridades con esta situación del desbordamiento del río y han tratado de hacer todo lo posible para preservar vidas. Continuamos con ustedes.